Como bien les había comentado, nos acompaña en estos momentos el coordinador de los delegados de los programas federales del Estado de Chiapas, el licenciado José Antonio Aguilar Castillegos. Buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Pues bien, vamos a tratar acerca de este tema de los programas. Hay muchos, hay muchos por hablar acerca de alguno de ellos, pues es precisamente el que son las becas para los jóvenes estudiantes, también el programa para los adultos mayores, incluso el programa de Sembrando de Vida, que se está pues llevando a cabo. Entonces, ¿por dónde podríamos iniciar? Sobre el tema de los adultos mayores. Sí, estos programas de desarrollo en Chiapas son muy amplios, tenemos un padrón bastante amplio de la mayoría de los programas. Y para comentar del programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores, tenemos ya en este operativo de pago que empezó el día 1 de abril y culmina el día 17, a 244 mil adultos mayores. Esto representa un incremento sustantivo porque al principio de nuestra administración teníamos más o menos 170 mil adultos mayores que estábamos dando esta pensión y en el pasado bimestre, enero, febrero, subimos a un padrón de 220 mil. Ahorita ya estamos repartiéndole a 244 mil adultos mayores de nuestra meta de casi 300 mil adultos en nuestro estado. Entonces, vamos avanzando. Espero que para el bimestre mayo-junio ya contemos con esta meta y también comentarle a todos aquellos adultos mayores que todavía no llega este apoyo, que nos tengan un poquito de paciencia. Hemos estado trabajando a marchas forzadas para avanzar y cumplir con todos y cada uno de ellos, pero que en este bimestre mayo-junio ya vamos a poder tener esta dispersión de los 300 mil adultos mayores. Bueno, para los que nos están siguiendo en las redes y están viendo la transmisión en vivo, pues se acaban de mostrar unas imágenes donde se están entregando de manera directa los apoyos. Esa es la intención, entregarlos de manera directa. Así es. Las imágenes que estamos viendo fueron hace unos días en donde entregamos las becas para estudiantes de educación media superior. Dimos el arranque de salida de esta entrega de apoyos. Esta entrega se hará en las escuelas de educación media superior. Llámese COVAX, llámese SEBETIS, CETIS, todo el sistema de educación media superior en el estado van a contar con la beca Benito Juárez de 1.600 pesos bimestrales. Y a los alumnos les llegará esta orden de pago. Este operativo de pago de entrega, estamos arrancándolo en estos días. Se nos atraviesan las vacaciones, pero pues esperamos culminar, si no en estos pocos días antes de que salgan de vacaciones los alumnos, a su regreso a clases. Cabe mencionar que esta beca es una de las más amplias también a nivel estatal, porque a todos los alumnos de estos sistemas de educación media superior se les hará entrega de este apoyo. Y también será de manera directa como cada uno de los programas de desarrollo en nuestro estado. Es decir, que los mismos jóvenes son los que van a cobrar su beca. Así es, reciben esta orden de pago y inmediatamente pueden ir a un banco a cobrar este apoyo. Entonces, esto es a través también con su credencial de estudiante, cómo lo pueden cobrar. Ok, estos pagos son en efectivo, en el caso de los estudiantes, y con tarjetas la intención de llevar también el programa de apoyo a adultos mayores. Así es, aquí quiero también mencionar lo siguiente. En Chiapas ya estamos entregando tarjetas de bienestar. En la semana pasada, en esto que estamos concluyendo, entregamos 20 mil tarjetas en todo nuestro estado. Empezamos con las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y son muy pocas. Queremos pedirle a la gente que nos tenga paciencia. Estamos entregando estas tarjetas. Mientras no tengan tarjetas de bienestar, los derechohabientes se les hace a través de órdenes de pago que acuden a un banco y ahí pueden cobrarlo. Entonces, por ejemplo, todos los adultos mayores que ahorita están teniendo este operativo de pago, su tarjeta de bienestar llegará en los próximos días. Mientras no tengan una tarjeta, se les hará en órdenes de pago. Y a él quiero referirme también al programa de apoyo a hijos de madres trabajadoras, de niños y niñas de madres trabajadoras. Esta orden de pago ya se hizo en Chiapas. Estuvimos entregando más o menos 10 mil órdenes de pago para el apoyo de lo que antes se llamó estancias infantiles. Y ahora se les dio un apoyo de 1.600 pesos bimestrales. Y en el caso de niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad, fue de 3.200 bimestrales. Esto fue un operativo muy rápido. Entendíamos la necesidad de este apoyo. Y se dispersó en menos de una semana estas 10 mil órdenes de pago en nuestro estado. Bueno, todos estos programas son a nivel nacional. ¿Cómo se encuentra Chiapas en este sentido, en la gestión de los programas? En la gestión de los programas estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo porque Chiapas va en los primeros lugares tanto en número de derechohabientes como en las entregas. Y me quiero referir en esto, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En nuestro estado hay más de 45 mil jóvenes ya vinculados a una empresa. La mayor parte de estos vínculos es en el sector privado. Empresas que están dando ya esta capacitación a los jóvenes. Y a nivel nacional, dentro del programa, vamos en primer lugar en la captación de jóvenes para el programa. A estos jóvenes se les está dando 3.600 pesos mensuales como beca de capacitación del primer empleo. Va dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años. Y también quiero hacer mención que hemos estado muy pendientes porque hemos recibido denuncias de empresas o organizaciones que están cobrándole una cuota a los jóvenes por darles esta capacitación. Quiero comentar y quiero decirlo, que ojalá lo vean los jóvenes porque nadie está facultado para pedirles una cuota, para pedirles un porcentaje de esta beca. Y también tenemos que hacer la denuncia correspondiente. Hemos estado a través de redes sociales de la delegación ni en mi red social personal, pues dando a conocer los números de denuncia donde podemos dar a conocer estas irregularidades. Hemos detectado en tres municipios, básicamente, el mayor número de denuncias, empezando por el municipio de Motocintla. Y además estas denuncias ya las hemos canalizado a las instancias correspondientes para que sean investigadas. De nuestra parte, cuando llega una denuncia, investigamos y la empresa o la persona que esté cometiendo estos actos es dada de baja del programa. ¿Dónde se realizan estas denuncias y qué necesitan también los denunciantes para poder...? Como tenemos nosotros el padrón, tanto de las empresas como de los jóvenes, lo que nada más necesitamos es, al hacer esta denuncia, los datos y la forma en que les están pidiendo el apoyo o este porcentaje a cambio de que puedan estar recibiendo esta capacitación en las empresas directamente. Entonces, es una denuncia muy sencilla. Nosotros le damos seguimiento y, si quieres, ahorita al final le da... Proporcionamos algún dato. Damos los números donde podemos hacer esta denuncia. Claro que sí. Bueno, sobre otros temas también quería preguntar. ¿Ya terminaron los censos? O sea, los censos para ver qué personas eran aptas para distintos programas. Sí. Y también comentar esto es muy importante porque el censo de bienestar que arrancamos en el mes de octubre, cuando todavía éramos gobierno de transición, en nuestro estado fue el primer estado que avanzó y terminó sus metas. El hecho de terminar sus metas no significa que no continúe el censo, sino que como una primera instancia teníamos una meta a nivel estatal. Esta meta fue cubierta y actualmente llevamos casi dos millones de personas censadas. Esto es muy alto para la población que tenemos y de estos están surgiendo los posibles derechohabientes de todos los programas. Más este es un censo dinámico, no culmina este censo. Si todavía hay algunas personas que no han sido censadas, vamos a regresar a sus domicilios a que sí lo haga. Pero también quiero comentar que dentro de las reglas de operación de los programas, si hay alguna persona que no ha sido censada, pero está dentro de las reglas de operación, de todos modos es sujeta de derecho. Y en este aspecto me quiero referir, por ejemplo, al crédito ganadero a la palabra, el crédito ganadero a la palabra que ya se está efectuando en las regiones ganaderas de nuestro estado, pues es a través del CADER, del anterior Zagarpa, ahora ZADER, en donde están las reglas de operación y además es la ventanilla de atención para los que estén interesados en este programa. Y también comentar que vamos a empezar dentro de unos pocos días con una verificación del padrón de lo que anteriormente se llamó PIMAF, era un programa para el apoyo de la siembra del maíz. Ahora se llama producción para el bienestar. Y este padrón, básicamente, estaremos haciendo una revisión del padrón 2018 a través de los servidores de la nación que iremos a verificar también casa por casa de los derechohabientes pues si cumplen con los requisitos del programa para que se les vuelva a otorgar este programa. Y así cada uno de los programas de desarrollo son verificados a través de los servidores de la nación y de las reglas de operación. Entonces, estamos avanzando mucho en Chiapas. Pongo como ejemplo otro programa que estamos también haciendo posible en la región indígena que es el de producción para el bienestar de personas indígenas en el cual, a través también y en colaboración con el INPI, estamos y ya realizamos un censo en comunidades indígenas en donde les daremos un apoyo de 1.600 pesos por hectárea a los productores hasta 3 hectáreas. Este programa lo echaremos ya a andar, a pagar las órdenes de pago en este mes de ambirí, las finales, para que tengan lo necesario para empezar con su preparación para la siembra de temporal. Entonces, todos los programas de desarrollo en Chiapas ya están echándose a andar. Pues son muchos que a la vez estamos trabajando coordinadamente también con las estancias federales y estatales. Y también quiero hacer reconocimiento de otro programa de desarrollo que es el del Plan Nacional de Reconstrucción. Este programa está dirigido a las zonas en donde el sismo del 2017 causó mayor daño. Empezamos por los municipios de Cintalapa, de Tonalá y de Villaflores. Y en estos tres municipios ya se hicieron los levantamientos para que también en próximos días empecemos a hacer ya la reconstrucción. Más o menos son 2.000 acciones de vivienda que se harán en cada uno de estos municipios como primera etapa. Y también comentar que estas acciones de vivienda, esta construcción de vivienda, no es como anteriormente se ejecutaba a través de constructoras, sino que el Gobierno de México está capacitando a técnicos, que son ingenieros o arquitectos, que darán seguimiento a la construcción de las viviendas y que serán los dueños de la vivienda quienes contraten al personal, a los albañiles, a los peones, para reactivar la economía social y al mismo tiempo que dé una construcción de la mejor manera posible y que pueda resistir cualquier tipo de sismo. Entonces, todos estos programas de desarrollo ya están en marcha en nuestro Estado. como dije, somos de los estados que vamos avanzando más en la ejecución de los programas y al mismo tiempo también lo que queremos hacer dentro de la visión del Gobierno de México es que Chiapas, uno de los estados más pobres, pueda a través de estos programas salir adelante. Pues bien, en estos momentos nos acaban de proporcionar un teléfono para poder realizar denuncias. Me imagino que de manera generalizada o únicamente para este programa. De manera generalizada. Y ese número de denuncias que utilizamos para atender a todas las denuncias es a través de una llamada o de un WhatsApp, como acostumbramos a hacer. Ya aprovechamos las tecnologías. Entonces, pueden ahí hacernos las denuncias de Jóvenes Construidos del Futuro o de cualquier otro programa. Hay que recordarle a la gente que nadie, sea servidor de la nación, sea particular o sea algún funcionario de cualquier orden de gobierno, pide algo a cambio de ningún programa de desarrollo. Esto también es bien importante porque hemos sabido que en algunos caders han estado haciendo algunos cobros. Estamos verificando estas informaciones, pero lo más importante es que la gente sepa, que la población sepa que no tiene que pagar nada por ningún programa de desarrollo. Sí, y en caso de que haya alguna irregularidad, pues usted puede presentar su denuncia llamando al teléfono 961-174-9454. Le repito, el teléfono es el 961-174-9454. Así es. Muy bien, tengo mucha curiosidad con respecto a los programas. Por ejemplo, ¿una misma persona puede estar calificada para más de un programa? En este caso, es una muy buena pregunta porque lo que tratamos es de que a la mayor cantidad de personas lleguen los apoyos. En este caso, no pueden tener dos apoyos al mismo tiempo. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, si es un joven Construyendo el Futuro que está en esta beca de capacitación, pues no podría recibir la beca como estudiante de preparatoria. Entonces, lo que tratamos es de alcanzar al mayor número de posibles derechohabientes, por lo cual, solo es un beneficio por persona. Pero también, si en una familia hay, por ejemplo, un joven de 18-29 años puede estar dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con una beca de capacitación de 3.600 pesos mensuales, pero también, si es un joven miembro de la familia que estudia preparatoria, pues recibirá su beca Benito Juárez de 1.600 pesos bimestrales. Y también, algo que no me había referido, pero que es parte del sistema de becas Benito Juárez, es las becas que anteriormente eran llamadas Prospera. Este programa pues ya culminó, pero ahora tenemos el programa de becas Benito Juárez y en la cual se les da un apoyo de 1.600 pesos también bimestrales a las familias que estaban inmersas en el programa Prospera. Antes creo que era un pago que se hacía por cada hijo, ahora es un pago para la madre de familia de 1.600 pesos, independientemente que su hijo sea de 0 a 15 años. Entonces, pues es una, son varias becas que pueden recibir por familia y si también hay un adulto mayor en la familia pues puede ser derecho habiente de una, una programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores y pues si la casa sufrió daños en el sismo del 2017 pues ahí sí tendría que también ser el jefe o jefa de familia pues el derecho habiente de esta casa. Lo que no podremos hacer es que al mismo tiempo como ponía el ejemplo de un joven reciba dos becas por dos programas diferentes. Ok, muy bien. Bien este, haber hecho esta aclaración y bueno, algo, algún mensaje que pudiera dejarnos para concluir este tema acerca de los programas. Sí, decirle a la población que nos tenga paciencia, la realidad en el país, en nuestro estado es muy compleja, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador día con día pone su mejor empeño y a la vez también nosotros para alcanzar con todos estos programas de desarrollo el bienestar de todas las personas. Un bienestar que venga a reactivar el tejido social y sobre todo la economía familiar. Entonces, vamos avanzando en estos apoyos pero sí pido que pues las personas que aún no reciben su tarjeta o que no reciben algún tipo de beneficio nos tengan un poquito de paciencia que estamos luchando todos los días para que esto sea posible. Bueno, creo que ese ha de ser uno de los principales retos a los que se enfrentan ahorita con este cambio hacia los programas. ¿Algún otro que haya que mencionar? Porque hay distintos programas por ejemplo el de Sembrando Vida ¿Cuál podría significar un mayor reto en este momento? Todos tienen sus complejidades el programa Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios y sobre todo por el alcance que tiene tiene a diferencia de los demás programas de desarrollo una estructura orgánica diferente a la que tenemos en los demás programas. ¿Por qué? porque es muy amplio este alcance y este beneficio del programa Sembrando Vida en Chiapas tenemos 200 mil hectáreas divididas en cuatro regiones una región es Palenque otra región es Ococingo otra región es Pichucalco y la última región es Tapachula no significa que sean los municipios sino las regiones y es tan amplio este programa porque no solo es la siembra de árboles frutales o maderables en estas regiones sino el conjunto de desarrollo que provoca como la siembra también intercalada de maíz y frijol en la plantación y el jornal que se le paga al campesino o campesina que atiende estas hectáreas hasta 2.5 hectáreas por cada campesino y se le da un pago de 4.500 pesos en efectivo y 500 pesos en caja de ahorro esta caja de ahorro funcionará una vez que termine o pasen los 6 años de este gobierno pues continuar con este programa dos años más entonces es un programa de muy alto impacto de alto alcance y que se está trabajando también en las regiones de nuestro estado claro está hay complejidades pero los técnicos del programa Sembrando Vida también todos los días están haciendo este trabajo de la mejor manera Muy bien ¿a dónde pueden acercarse las personas que estén interesadas en integrarse aún a estos programas? Estos programas son parte del censo de bienestar que se hizo ya en todas las regiones y como información si alguien está interesado en tener algún tipo de información acerca de estos programas estamos dando información en la delegación de bienestar ubicada en la 12 poniente entre primera y segunda norte aquí en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y en las diversas regiones también tenemos oficinas de bienestar ubicadas en las cabeceras regionales en lo que antes eran las delegaciones de Sede Sol pues en los municipios sobre todo ya pues son conocidas por la población y ahí les pueden dar ya informes acerca de los programas de desarrollo en Chiapas Bueno pues muchísimas gracias licenciado gracias por habernos acompañado y habernos dado esta explicación y aclaraciones con respecto a los programas esperamos verlo muy pronto una vez más aquí en el programa de Chiapas a Diario como siempre sus órdenes muchísimas gracias vamos a ir a una pausa continuamos en Chiapas a Diario y también transmitimos a través del 89.5 Voz de Berrio Saba ¡Gracias!